Estilo Chihuahua Estilo Chihuahua Estilo Chihuahua Ahí viene el trenecito, ya va a llegar Prepárate morena para viajar Con ese trenecito que rico es viajar Con ese meneíto que te va a gustar Ahí viene el trenecito, ya va a llegar Prepárate morena para viajar Con ese trenecito que rico es viajar Con ese meneíto que te va a gustar Soy la noche de mi sonar Soy la noche de mi sonar Cachito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Yo te quiero, yo te quiero, yo te adoro compasión Amorcito de mi vida eres tu medoración Lo que quiero es demostrarte que te voy a hacer feliz Cuando tú me digas que sí Cachito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón Cachito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Yo te quiero, yo te quiero, yo te adoro compasión Amorcito de mi vida eres tu medoración Lo que quiero es demostrarte que te voy a hacer feliz Cuando tú me digas que sí Cachito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Conmigo vas a ser feliz Conmigo vas a ser feliz Y no te quiero, yo te quiero, yo te adoro compasión Música Música Para qué, para qué llorar un río Si tu corazón no es mío, no hay derecho ni razón Música Para qué forjar un sueño que está solo alimentado de ilusión No he venido a reprocharte, es más quiero recordarte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir con o sin tu amor Y voy a ser feliz con o sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya he sufrido tanto y decidí Y voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar, pero aprendí Música Ven a mí, junto a mí, porque yo te doy mi amor Yo te quiero y te llevo dentro del corazón Porque tú, solo tú, siempre tú serás mi amor Y mi amor es feliz, muy feliz junto a ti Y mi amor es feliz, muy feliz junto a ti Música Música Yo sentí tu pasión, y en tus ojos me perdí Y tus labios me dijeron, a tu lado soy feliz Porque tú, solo tú, siempre tú serás mi amor Y mi amor es feliz, muy feliz junto a ti Y mi amor es feliz, muy feliz junto a ti Música Me gustan, me gustan mucho Me gustan, me gustan todas No le hace que sean solteras No importa que sean señoras Yo con todas voy y vengo Y escojo las cachetonas Música Me gustan por sus cabellos Me gustan por sus cinturas Y algunas por su carácter Las otras por sus pechugas Y en medio de los cachetes Se cargan la sabrosura Música Música Me gustan sus cachetitos Me gustan mis colorados Besándoles la boquita Hago lo demás a un lado Mirando los chamorritos Me siento desesperado Música No importa que sean güeritas No le hace que sean morenas No importa que estén gorditas Cualquier aventura Cualquier aventura es buena Ya andando bien bañaditas Todas las damas son buenas Música 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 Para que no me olvides Me he mandado una carta Me he mandado una carta Y con ella mi vida Y con ella mi alma Le pido adiós Por ti Mi amor Cuando te despediste Cuando te despediste Me arrancaste una lágrima Y con ella mi vida Y con ella mi alma Eran dos gotas de agua Que caían del cielo Para que no me olvides Para que nunca digas Que yo ya no te quiero Para que no me olvides Te he mandado una carta Y con ella mi vida Y con ella mi alma Le pido adiós Por ti Mi amor Música 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 Ae, timbalero, baila conmigo este son Ae, timbalero, baila la cumbia del sol Ae, timbalero, baila conmigo este son Ae, timbalero, baila la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia, cumbia del sol Música 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 ¡Epa! ¡Sala noche en los fracos! Que baile, que baile la mona Que baile la mona que baile Que baile, que siga bailando Mientras yo le cantaré Que baile, que baile la mona Que baile, que baile otra vez Que baile, que siga bailando Mientras yo le cantaré Una vez yo fui casado Pero me le divorcié Porque no aguanté las cosas Que pensaba mi mujer A ella le gustan los bailes Y es re buena pa'l danzón Y le gusta el wiri wiri Y también el rock and roll Que baile, que baile la mona Que baile la mona que baile Que baile, que siga bailando Mientras yo le cantaré Que baile, que baile la mona Que baile, que baile otra vez Que baile, que siga bailando Al derecho y al revés Es de la hoja Que baile, que baile la mona Que baile la mona Que baile la mona Que baile la mona Cuando la miro a los ojos, mi corazón me palpita Quisiera que me besara, para probar su boquita Me mero porque me quiera, para estar entre sus brazos Y escuchar que un día me diga, vida mía te quiero tanto La de los ojos negros me tiene loco Ayer mandó un florero lleno de rosas Y una carta que dice cosas hermosas La de los ojos negros me tiene loco Sabón Imperiales Yo quisiera ser la almohada, que le acaricie a su cara Para decirle al oído, tengo un corazón que te ama La de los ojos negros me reviene enamorado Es la que a mi más me gusta porque no le falta nada De cerquita estoy del cielo cuando dices que me quieres solamente a mí Y con la ternura de tus labios Y con la ternura de los ojos negros me enamoró más de ti Y en el día de mi ser te apareciste tú Me doy gracias a Dios que encontré a alguien como tú Porque nunca en la vida había querido así Y todo lo que necesito lo encuentro en ti Ay amor Esto es para ti ¡Cristina, chingada, 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 chingada,